Lo que más me rompe los huevos en el juego son los enemigos generados al azar en tu partida Te estás tranqui, cogiéndote un burrito y boda Te salen 4 zombies de un muro Todo llegaron ahí, es una incógnita Ahora, me pregunté, ¿hay alguien tan masoquista como para pasarse el juego con dos veces el spawn de estos rancios? Seguramente sí Pero, como yo soy un extremista en todo Dije, chico, su madre, vamos a ponerlo en 10 Y así estuve, en un apocalipsis que parecía no tener fin Pero, para todo fin, hay una creación Y, hablando de creación, así como el mic que tiene sus herramientas o programas para plasmar su creatividad Tú, mi compadre, tal vez tienes la idea de crear alguna experiencia 3D desde cero Pero no sabes ni qué necesitas, ni cómo hacerlo Así que te voy a hablar de Yajaja Yajaja, como te decía, es la herramienta que va a usar como medio Tal vez si tienes ganas de hacer tus backrooms, minijuegos, o sea, tal vez hasta contar una historia No lo sé, la creatividad te la dejo a ti Y tú me dirás Me, pero yo no sé nada de programación A duras penas encender mi computadora ¿Y tú quieres que me ponga a diseñar algo así? Sí Esta onda de Yajaja la puede usar tu comba todo nerdo Hasta tu abuela Ya que cuenta con componentes inteligentes ya establecidos Para que tú, con solo hacer un clic Puedas colocar desde un conito Hasta programar Domen tu microondas Esta aplicación podría pesar varios gigas De puro objeto random Que a lo mejor en un momento ni siquiera ocupas Y hoy, Yajaja, solo está pesando 116 megas Así que obvio lo hicieron pensando en ustedes Mis compas que a lo mejor no tienen PC Para que así tenga la posibilidad de crear sus propios proyectos Con tan solo un clic Es totalmente gratis esta onda Así que aprovecha a descargarlo Porque no sé Si en algún momento cobren Así que si tienes curiosidad de crear tu propio juego O un proyecto O hasta ver los que ya están creados Que la verdad hay algunos que son una locura El link de descarga va a estar en la descripción O en el comentario fijado Y esperando a que se lo descarguen Ahora sí, pasemos al video principal Así que bueno Estamos aquí en un nuevo mundo Un nuevo todo Un nuevo personaje Un nuevo de todo Este ya es mi segundo mundo Que voy a hacer este reto Ustedes no vieron el primero Porque al chile me emputé Lo que sigue Vamos a ver El por 10 de los enemigos Y también No voy a modificarle más Porque hace rato me lo había puesto en maestro Y en maestro está totalmente titánico Imposible Uy, un foto Estoy pensando en si usar o no La herramienta de Courney Porque de todas maneras El por 10 Ya es una dificultad bastante aceptable Voy a usar la ruta Que usé con el speedrun Lo voy a tomar como que de base Para cuando quiera hacer Este tipo de videos De que me paso el terraria Pero para que no me tarde tanto Y ahí está Todos los enemigos Todas las casas son válidas ¿No? Esta casa es válida Ok Toda la casa es válida Entonces vamos por todas las maneras Que ha conseguido este wey Y ahora sí vamos a explorar Ok Nada Nada interesante No sé por qué hay arena en Tundra Pero ok Que si voy a alcanzar a conseguir todos los corazones Entonces no me lo voy a tomar de una vez Lo voy a guardar Para ver si lo podemos duplicar luego Es una más que herramienta Que vamos a usar para después A la verga Lo que hay de slimes Llega a tu madre wey Lo que hay de slimes Uh Este wey vete Este wey vete Este wey vete bombas Ey amigo Ok Ya tenemos las bombas De hecho ya tenía bombas Bueno ya tengo las bombas Ahora vamos a esperar A que llegue el otro pendejo A ver si a qué hora se lo... Vamos a seguir explorando el mundo Me van a matar a punta de pinche masa De... Puros... Uh Otro corazón Por favor Botas Ok Me las llevo Pero no es lo que quería Dale en su madre Pinche paja No No Por qué Cuarenta Cuarenta pinches de estos pendejos Mira Me van a chupar la verga Au No es que hay un putre aquí adentro wey Nunca me ha aparecido un putre aquí adentro Nice Ya tenemos Creo que ocupo seis wey Vamos a seguir explorando En chinga Antes de que nos aparezcan Cuarenta enemigos más Yo sé lo que les digo Este pedo se va a llenar de enemigos Entonces hay que correr amigos No mames Es que Ay que aquí tengo la jungla Luego luego Ay es que Por qué no me puedo aparecer la jungla En otro lado wey Porque aquí no hago luego No No voy a morir Espero Que por el bien de chuchito No esté De ese lado la Dungeon del Tron Porque si no Voy a valer verga todo wey Déjenme llegar No Ay ya no tengo Ya no tengo posibles Ay Dios Eran muchos enemigos wey No me estaban dejando ni pasar Ay wey Con un chingo Órale Argolla mejorada Eso Uy aparte Protector wey Defensivo Oh la verga Pues me voy a quedar aquí arriba en la noche Hasta que se haga de día Chinga su madre Bueno ya se hizo de día A ver si ya llega el padre aquí Bueno el demoledor se llama Pero A ver si llega A ver vamos a quedarnos junto a la mariquita A ver si puede ayudar de algo Oye amiga Me da suerte para que llegue el demoledor Por favor Es lo que ocupo Alba ya No pinche guía pendejo Bueno el guía ya nos dio mala suerte Meta duérmete un rato cabrón Apenas me asomé la corrupción Y ya me habían salido cuatro cabrones Déjenme en paz Yo sé que todos somos amigos Podemos ser amigos todos Nada más Por favor déjenme pasar Ya no Esa pinche Bueno voy a quedar aquí A ver que pinches marrón Populeros Yo que nada más andaba de paso Pero ustedes quieren que no Ya me voy A la verga Estamos encerrados entre corrupción Y jungla Valió verga Vengo de paso por favor Solo déjenme pasar Solo déjenme pasar Al gato apestoso Pasamos por aquí Libramos A todos los enemigos Que están allá abajo Ahora Pues vamos con los que están acá A la verga Las pirañas Los que hay de pirañas Ya pues bueno A la verga todos Yo quería ser amigos Pero si no me dejan De otra Me los voy a tener que chingar Pero ya tengo de las De los tres tripos De bombas wey Y no aparece ni un solo Demoledor A ver tú Si me guías a un corazón Estaría de puta madre wey Para allá Pero aguántame Que no soy tan rápido Pero a donde me estás guiando Estás guiando a mi muerte Bueno si ese cofre Si tiene algo que vale la pena Tal vez te chuparé las paja Si no no Bueno un errete Por ¿Por qué? Por las botas Nada Oh Genial No mamadas Al a ver Ya me voy No Mucho enemigo wey Ah que la chingada Ahí está Terminé de hacer las cosas chuecas Ya llegó el demoledor O sea las cosas chuecas A lo que me refiero Es avanzarle el tiempo A lo máximo Usted camarada Usted me va a vender Mil millones De TNT Por favor Bueno ya te va a poder vender esto Ya no lo ocupo Oh Bueno ni modo Matamos ese conejo Y ahora que estamos Ya OP Para así conseguir Este Cosillas Que nos vayan a soltar Ok Estoy bien pendejo Ya como les decía Está OP Las minitas Seguimos Mamadas rápidas wey Destruimos del mundo Si Pero que conseguimos a cambio Concibimos todo a cambio Normalmente en estos viemos Hay corazones Creo que no voy a arriesgar Mucho enemigo Podemos bajar a vergas Y mucho chingue Su madre Va a ser un poco extremista Bajar así wey Pero Creo que es lo mejor Para que no se nos amontonen Los enemigos Porque ve wey Cuantos enemigos hay Ay wey Ey déjame No es que no hay No hay corazones aquí wey Normalmente hay corazones Pero como voy a salir De esta vivo Mira tengo Quintas esmeraldas Bueno también Vamos a poner esto aquí Pum Pum Gancho mejorado Vamos a poner Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ay wey Ay virgencita Me di en mi madre Lo que quiero ver es No hay corazones aquí wey Que pedo Como no va a haber corazones Siempre hay corazones aquí A ver voy a intentar llegar Por lo menos al tierno Que bueno que no llegue a A entrar a esta pinche zona Porque me van a partir La madre las pinches arañas Si les abrí No No Ciérrale 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 No 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 Uf Me van a dar Mi madre Uy un huevito Me da un vergo de gracia De cuantos pinches animalitos Hay aquí Y esto va a ser Placentero Hombre que si le di a pa' abajo Pa' abajo Vamos a darle Les digo que sigue siendo Un poco brusco este pedo Bastante útil Bajar así Aunque No encontré corazones En esta Baja Y es lo que ocupo Ay cuánta mamá Estoy encontrando Y no estoy encontrando Nada de lo que quiero Ay no arañas Cuántos putos nidos de arañas Puede haber en este puto mundo Y voy Y me como Ya dos wey Dos nidos de arañas Nah Qué es esto wey Qué se muera Al fin Llegamos Al infierno Ya que estamos aquí Podremos Bueno no Y ahora Cómo lo hacemos Para encontrar Lo de esqueletro Es más fácil Pasar por la jungla O pasar por este pedo Bueno ya fui a miar Y sé que debo de hacer Otra bajada Pero por la tundra wey Porque en la tundra Luego hay cosas bonillas Cosas chías Que podemos usar Buen loot Yo creo que va a empezar aquí La excavación Porque aquí pues ya Ay qué pendejo esto Epa Lo que justo había recetado El doctor Cristal de vida Me faltan tres wey Y ya Podemos empezar a pelear Contra jefes Creo que esto ya lo había Ah no mira Quiero cazador Vamos a ponernos esto A la verga Creo que hay enemigos wey Bueno Ahí está la estilista de nuevo Pero Está en medio De cuarenta mil arañas Entonces En la puta vida Voy a ir por ella A la verga Las arañas wey Qué pedo Qué es esto Las arañas wey No mames Qué miedo A la verga Lo que hay de enemigos Acá wey Por eso es redivertido Ponerse esta poción En estos enemigos Generados wey Porque te das a la idea Cuántos enemigos No puedes ver wey Ah ok corazón Ok Valió la pena Valió la pena Yo creo que se va a valer la pena Creón Yo creo Me voy a A chingar a mi madre Porque ahí había un vergo De enemigos Entonces No queremos esto wey Si tuviera una poción Tranquilizadora wey Estaría muy OP Vamos a hacerle acá El lío Ay Yo sé que ustedes son muy buenos Se me van a dejar pasar Ahí está Lo máximo que nos podemos encontrar aquí Son slimes Entonces no hay pedo A estos si me los cojo Bueno A esa ya no me la cojo La pincha vieja Ahora No ¿Cómo que me dio wey? Hombre Mis compadres O sea ¿Cuántos guillermos Se necesitan Para salvar al make? Pero A ver Voy a abrir por este laguito Aunque le quite el agua A la tundra Exploten Que exploten Ahora La chingada Madre Ahora vamos a meternos Antes de que Antes de que pase algo Una casa por favor Que esta tenga Que tenga botas wey Uh Ahí están las botas Ya tenemos ocho corazones No sé de dónde Consigui otro corazón Pero consigui otro Hay Algún corazón No Ahí ya no vuelvo a entrar wey Se generan 40 mil arañas Y luego yo ¿Qué hago ahí wey? Y podemos conseguir más Corazones A lo mejor si nos vamos Este ¿Por dónde podríamos Seguir minando? Por aquí ya no creo que haya Podríamos ir minando por aquí Y A la verga Lo que hay de enemigo Hazle para allá Bueno Vamos a tirarles Granadas hacia los pendejos A ver qué pasa Vamos a seguirles Bombardeando Por aquí wey Chingues o mai Mamá y media Ok amiga Amiga por favor Llévame a un corazón Lleva a un corazón ¿Para dónde? Para allá Va A ver A ver ábrele paso A mi vieja No me chingues Ay Es en serio Bueno Quería Quería matarme la pendeja Un corazoncito Un corazoncito Au Ah banda de regeneración Pues no está mal Si quiero pelear Contra un enemigo Pero Solo te pido Por favor Dos corazones No te estoy pidiendo Nada más Puto juego de mierda Pero me pones Cuarenta Cosas Enfrente de ellos Por favor Ahí está uno Déjenme Déjenme pasar Hazte para allá Ok Ok me falta Un corazon más Nada más Un corazon más Nada más Amiguitos Normalmente en estos Biomas hay corazones Entonces Hay que seguir Los instintos Un corazon Por favor Ya nada más Un corazon O que aparezca La pinche Adita Para que llegue Donde hay un corazon Ya déjenme ir Por favor Yo solo vengo De paso Yo solo vengo Consiguiendo Un corazon más Yo creo que voy a terminar Haciéndole otro hoyo Al mundo Porque no puedo No puedo nada más Encontrar mamadas Que yo quiero Pero saben que es Lo que voy a hacer Voy a tratar De evitar la fungla Con las potas De gravedad Y así poder Llegar A lo que haya A la izquierda Del mundo También nos puede No sé si puede estar OP Porque nos van a parecer Un chingo de Estas viejas A la verga Ay no me digas Que aquí ya se acaba El mundo Bueno Bueno Pues ya vale verga No mames Lo que A la verga Lo que hay De pluma Correle 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 viejo Nos está buscando La migra Y aquí ya no vienen Creo Logré burlar El sistema De los Estados Unidos Ay No es cierto No es cierto Haz de para allá Haz de para allá Estamos viviendo El sueño americano Amigos Pero mi sueño húmedo Sería encontrar Un corazón Ahora mismo Haz de para allá Oiga Por favor Por favor Aquí hay un corazón Ya no necesito más Por favor déjame pasar Déjame pasar Ese corazón Déjenme pasar Y si puedo abrir Este cofre Estaría todavía más OP Coger todo Y pelas No sé qué dejé Güey Pero agarré La tobillera de viento Que era lo importante Y ahora sí Gente Ahora sí vamos a empezar A matar jefes Después de una hora Y media Más o menos De juego Ahora sí gente Después de no sé Cuántas horas Vamos a hacer esto ¡Pum! Para tener toda la vida Ahora sí ya Todos los corazones Güey Estoy OP Si antes nadie me bajaba Ahora menos me bajan Ahora sí vamos Por ese pinche mugroso El esqueletro Turma escapito Ese make No ya no llegamos En la noche Puta madre Pero Tenemos como 40 mil Cabrones aquí Esperándonos Y aparte hay una vela de agua Se pueden ir Por favor Ya es de día Se pueden ir Ya es de día No sé No sé qué hacen aquí Si ya es de día Ey ya es de día Ya es de día Váyanse Ya es de día Bueno vamos a esperar Ahora de noche Para que No se llama Don camarada Se nos invoque Porque si no Vamos a perder el tiempo Mira la betsy Está allá Atrás Y quien dice noche Ya se nos hizo de noche Ya se vino Ya se vino la noche Vamos a invocarlo Antes de que se nos invoque 40 mil enemigos A la verga Pero es que aún así No se para El puto spawn de enemigos A ver Venga Véngase para acá Véngase para acá Au Me comí mi propia Bomba Wey Soy la mamada Cómetela 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 Eso Se la comí Ay no Tengo arriba Luego Luego Una pinche Isla Wey Que van a venir Las arpías Ya lo estoy viendo Ya estoy viendo Que van a venir Arpías Wey Cómetela Cómetela No se comió Ninguna Wey Eh Se comió la mano Ahí una Ok Se comió Una al menos Cómetela Eso No No Ay Ay Mames Que mamada Wey Que no hayan parado Ni los enemigos De spawn Wey Que pedo Con ese spawn Bueno Vamos a hacer Una casa Porque es lo que Lo mismo Que me pasó En el otro Que tuve que reiniciar El de las 4 horas Que me mató El esqueletron Eh No hice nada Puta madre Wey Puta madre Y a partir de aquí Podemos hacer la casa No puedo creerlo Que justo se me haya spawneado Abajo de mis En mis patas Wey Este pa allá No mames No le bajo nada Al puto diablillo ¿Cómo crees Que no le va a bajar nada? Bueno Así como ellos me bajan Yo no les bajo nada Wey No me dejan Ni construir Déjame construir Dios A ver Vénganse para acá Todos los enemigos Vénganse por acá Por favor Vénganse A ver Vénganse Vénganse Anden Vamos a cambiar Los bloques Momis Déjame Ay me encierro Con uno No mames No puedo creer Ah Dude Muérete También Y se me perdió Justo el El pendejo Del muñeco vudú Wey O sea ya no volvió A aparecer O sea apareció el otro El que lo dejó Media vida Pero no apareció El muñeco vudú Ahí está Pude Bueno Al menos Pude hacer el contorno De la casa Me dejan Acabar la casa Por favor Ay Dios Déjame ya Chinga No mames Son 40 mil Míralo Ay wey Como son chingas huevos Estos weyes Ya Ok Aposto el puentecito De tranqui Así rapidito Un poquillo Ahí está Pude hacer por lo menos El puente Así Si consigo El escudo Obsidiana Va a estar OP Este pedo Boom Ok ya les abré Un cachote Para que entren Uno de muñeco vudú Por favor No 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 me van a dejar pasar Por aquí Déjenme pasar Por favor Gracias Árale Ya muéranse No es que Mato a uno Y parecen Veinte No mames Construí tres bloques Tres bloques Y me volví a llenar No mames Y ni un Y ni un Solo Ay Y viene ahorita El de vudú No mames Pero bueno Vamos a checar rápido A la mazmorra A ver si ya está El pendejo este A ver Vamos a invocar rápido Este pendejo Antes de que se nos invoquen Cuarenta mil cabrones Otra vez Por favor Déjenme Déjenme pasar Déjenme pasar No me dejan pasar Entre tanto Reataque Lo peor Es que No me dejan pasar Y yo solito Me hago daño Con mis propias granadas Ahí está Ya pudimos librarnos Por lo menos De los ojos Déjame Déjame Ok Voy a dedicarme Estos 15 segundos A esquivar Vamos bien Vamos bien Vamos a esperar A que gire De nuevo Aquí le dejamos Un buen de granaditas Aquí Cómetela Cómetela Es Ok Buen Buen dañito Buen dañito Es Eso Ya nos chingamos La otra mano A huevo Eso es tope A ver Déjenme Me siento bien En mi silla En la silla Gamer Ay no se comió Ni una sola dinamita Puta madre La verga Lo que hay de enemigos A ver Ven para acá Ven para acá Epa Se comió Todas las dinamitas De aquí Ok A huevo Nos fregamos Al escenetron Wey Problema Menos Y ahora Empieza otro Nada más Por puro placer Me voy a chingar Los pendejos De acá abajo Neta Danse para allá Más Por puro placer Wey No sé si queda Alguna granada No Ahora Vamos a terminar De hacer El puente No sé qué tan largo Tiene que estar Pero pues Vamos a intentarlo Corre 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 A que no se han generado Enemigos Correle Correle Bueno aquí viene Un pendejo Órale Decentón No Esto es OP Esto es OP Sin enemigos Ok Debo de tomar Ok Muñeco Fuck it Por favor Déjenme terminar El puente ya Estuvo chistoso Estuvo chistoso La primera hora Ya llevo como Cinco horas Grabando esto Ya por favor Vamos a tirar Esta pendeja Porque Porque nos estorba Poquito Digamos Para nuestros planes Gracias Hasta luego Déjenme ya Por favor Ya déjenme Diosito No soy tu mejor Guerrero Ay 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 Hazte para allá Un groso Abre esto Ahí está Ya muérete Te estás preguntando Cómo vas a matar A la muralla de carne A dinamitazos Ay Dios Dios Santo Pero ya Yo creo que A ver si Así ya podemos Matar a la muralla de carne Córrele 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 Gordo Ok Páralo 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 De culo Páralo De culo Ahí está Ya se reiniciaron Todos los enemigos Ahora sí Vamos a proceder A ir a matar A la muralla de carne O al menos Eso espero Vamos rápido Corre 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 Antes de que se generen enemigos Antes de que se generen muchos enemigos Vamos Vamos Invocate 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 Ok Déjale Así Dinamitas A la muralla No la voy a matar Güey No la voy a matar Todo por estos pendejos Que me están Esto Todo por estos pendejos Güey No me dejaron Ni aventar Las granadas No me dejaron Ni aventar Las granadas A gusto Güey Ah Puta Madre No Mames Ni a la mitad Puta Niotas Güey Neta Ay no mames Venita Que puto tilt Güey Ay dios Luego Ay luego No mames La cantidad de enemigos Estúpidas Güey Ah fuck it No voy a poner Voy a poner pausa Este pedo Porque si no Voy a poner pausa Voy a respirar Y voy a volver En un ratillo Que pendejada Que salgan ahorita Las alertas Ni estoy en directo Pero Voy a Relajar un ratillo Porque Porque no puedo Ya güey Con esto Ya es mucho tilt Güey Es demasiado tilt Ok gente Ya es un nuevo día Ya se pudo De hecho Es algo Que les quería mostrar Hice de nuevo El puente Un puente Mucho más largo Me las ingenié Como para construirlo Y ya tengo Dos bajadas al infierno Que es una Directamente con el guía Y otra Que es Este Desde aquí Esto es lo que hice Fuera de cámara Pero la verdad Es que ya Mi cabeza No me daba para más Y tenía que Hacerlo sin grabar Porque si no Iba a explotarme Una arteria Güey El chiste Es bajar Lo más rápido posible Como para que Los pendejos No se den cuenta Que estoy ahí Y pues Intentar Hacer algo rápido A ver si no puedo Hacer una pota Así Ya tenemos todas Las de ganar En teoría En mucha teoría A ver Esto me salió Temerario Y este Amenazado No nos interesa Ninguno de los dos Y vamos para abajo También podría hacerme Otra armadura Güey Que no sé Porque no están saliendo Enemigos La verdad es que Voy a aprovechar el bug Que no están saliendo Enemigos Y vámonos a la verga No sé qué hace Este güey aquí Pero Ahí está Déjame Por favor Déjame Ok Vamos a ir dejando TNTs De pana Relax Güey Nadie trae Bueno yo si tengo Piriza Por favor Ya déjame Terminar el video Creo que estoy A la verga Ahora si lo maté Puti Ahora si le atiré Mira Yo no me voy a quejar No aparecieron Enemigos De nada Ay no me ¿Dónde está? Estaba aquí el loot No Dios mamo Que tengo que ir por el loot Bueno Yo voy a ir despidiendo el video A mi me vale verga el loot En mi conclusión Yo ya estoy hasta la puta madre De este pinche mapa Sáquenme de aquí Pero no sé si quieran la segunda parte A la verga Ya aparecen tortugas Bueno Ahí está Yo ya voy a la verga Cada quien se fue a su casa Y ahora es Todos a chingar su madre Yo ya voy a la verga Gracias por ver el video